Para ti cáncer esta semana vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. Vamos a comenzar con el mensaje angelical. Esta semana te dice el ángel del equilibrio que te estará acompañando. Vas a sentir que todo va a estar marchando de la mejor manera y no solamente lo vas a sentir. Lo vas a poder disfrutar, lo vas a vivir conscientemente de que todo va a estar en un equilibrio. Una balanza va a estar precisamente nivelada para que las emociones, para que tu mente, tu cuerpo, tu espíritu estén unidos, unificados. Y sientas ese equilibrio y que todo está funcionando y fluyendo de la mejor manera. Vamos a ver ahora qué te depara este maravilloso horóscopo semanal con el tarot del universo. En el amor te dice que para los que están viviendo una nueva relación, tú ya comprendiste, ya te diste cuenta que no puedes seguirte conduciendo de la misma manera como te conducías en tus relaciones pasadas. Debes de ser una persona que debe de aprender a ver, debes aprender a analizar lo que estás viviendo y en base a ello tomar una nueva decisión o una buena decisión. Esta nueva relación en la que el universo te está dando la oportunidad de que convivas y vivas, te dice que es muy importante que estés al pendiente, te conviertas en un observador más que en un partícipe. En un observador y empiezas a analizar a la persona con la que te encuentras, te des cuenta tal de que, de cómo es realmente física, mental, espiritualmente y si es lo que a ti te conviene. Y obviamente también si eres tú lo que le conviene a ese ser humano con el que apenas estás empezando una relación. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, que ha llegado el momento de comprender realmente qué es lo que tú estás viviendo en tu relación. Hay que afianzar ese canal de comunicación, hay que dar lo que hace falta en tu hogar y de igual manera es bueno y es necesario pedir y externar lo que a ti te haga falta en tu relación para que todo sea en un equilibrio. Recuerda, el ángel del equilibrio esta semana te estará acompañando. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que ahorita no es el mejor momento para que tú puedas relacionarte con alguien más. Ahorita el momento es para ti, para que te conozcas, para que puedas restaurar, rezanar todas las heridas del pasado, para que aprendas a ser una persona totalmente diferente sin perder tu esencia. Pero es momento de que comprendas que todavía no es tiempo para que puedas involucrarte en una nueva relación. Para los que están trabajando, para los que tienen un trabajo, les dice el universo, ha llegado el momento de concluir. Ya no estás a gusto en ese lugar y no te preocupes, no tengas miedo, porque viene una transformación. Esa transformación te va a ayudar a llegar al éxito, a la prosperidad, a poder estar, a que todo esté en un equilibrio. Así que no le tengas miedo al cambio, no le tengas miedo a la conclusión. Si tú ya sabes que ya tienes que dar por terminado tu contrato, tu negociación en esa empresa, hazlo. Y entonces dale la apertura a la transformación. Para los que tienen negocio, de igual manera te dice el universo, concluye la vieja administración, concluye la manera de cómo llevabas el negocio. Hay que transformar, hay que resurgir de entre las cenizas. Y es bien sencillo, tienes que cuidar lo que en un pasado fue un sueño y ahora es una realidad. Para los que no tienen trabajo, les dice el universo que estás en una transformación. Esta mala racha está por concluir, así que tú no te desesperes porque esta semana vas a empezar a tener las grandes oportunidades para poder entrar a trabajar. En general te dice el universo que viene la armonía. Deja que tu vida se equilibre, deja que las cosas tomen su ritmo, tomen su cauce para que tú puedas estar en armonía. Esta armonía te va a dar salud física, mental, espiritual. Así que deja que las cosas fluyan. Es una gran, gran semana para que aprendas de lo vivido, para que pongas en práctica nuevas estrategias de vida en el amor, en el negocio, en el trabajo e incluso en tu soltería. En tu suerte, antes de darte los puntos de tu suerte, yo te quiero agradecer que estás suscrito. Para los que todavía no se han suscrito a mi canal, yo los invito a que lo hagan, a que compartan, a que comenten los videos. Y si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Ahora sí vamos a ver tus puntos de la suerte. Te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 17. El color que te va a ayudar a estar en equilibrio es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Y el día que te va a ayudar a que empieces a tener una nueva visión, una nueva comprensión, es el día lunes. Espero que te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.